Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo programa, marcado sobre todo por la actualidad, porque en breve, en pocos días, será el Woman in Mobile. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien. Efectivamente, tenemos ya en breve empieza el Woman in Mobile alrededor del Mobile World Congress y hoy vamos a hablar justamente de este evento que ya habíamos hablado hace unos meses con Caroline, si recuerdas a un Caroline. Pero hoy tenemos con nosotros a Celia Díaz Pardo, una de las fundadoras del evento y que nos va a contar exactamente qué es el Woman in Mobile, cómo funciona, aparte de hablar de toda su trayectoria profesional, que es muy interesante. Celia Díaz Pardo, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy bien. Gracias por venir. Antes de ponernos en materia, de hablar de todo lo que va a suponer este Woman in Mobile este año. Tenemos una pregunta que es la pregunta clave del programa. ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno, seguramente como para todo el mundo, pero lo primero un reto. Ya solo ponerse en marcha. El lunes es un reto. Un reto también porque es como que ya pones cara de... Tienes que planificar un poco, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué priorizo? Etcétera, ¿no? Porque sabes que luego ya es un tobogán. Entonces el lunes a lo mejor puedes empezar a planificar, pero es que el resto de la semana ya va a ser un tobogán. Entonces como no empieces bien, casi siempre ya vas un poco derrapando, ¿no? Entonces para mí sobre todo es eso. Una mirada a la semana, planificar y priorizar. Sí, señor. Un reto en el aspecto positivo. Sí, señor. Pues sí, efectivamente tenemos hoy con nosotros a una de las miembros fundadoras de este Woman in Mobile y del que queremos conocer un poquito más. Primero empezamos por la fecha. La gente que esté pendiente del Woman in Mobile. ¿Cuándo será? Esto es el martes 27. Bueno, de hecho, esta es la cuarta edición. Siempre lo hacemos el martes de la semana del Mobile World Congress para que quede ahí bien. Primer día es un arranque, ¿no? Pues el martes ya el Woman in Mobile. Siempre es el martes a las 7 y media. Se espera reunir a unas 300 personas, que siga el crecimiento. No sé qué valoración habéis hecho de las anteriores ediciones. Bueno, valoración muy positiva, ¿no? Ya, a ver, en la primera edición decíamos, ¿no? Estábamos en un bar del paralelo que fueron 150 porque no cabían más. El segundo nos fuimos a la Francesca Gómezón, ¿no? Una ubicación que es, aparte de la ciudad, un lugar, digamos, feminista recuperado, un edificio recuperado para el movimiento feminista y que tiene, pues eso, el auditorio de unas 300 personas y una segunda sala. El primer año que lo hicimos allí, hace dos años, fue un poco, bueno, va, cogemos una segunda sala por si acaso. Lo pedamos. El año pasado volvimos a llenar. Entonces ahora el reto cada vez es como un poco es, venga, a ver, a quién traemos, ¿no? O sea, siempre hay distintos retos, ¿no? Evidentemente siempre es un reto porque es un evento en el que hay mucha gente, pero sobre todo porque es la semana del mobile. Esa semana todos los que estamos un poco en el mundo de la tecnología vas un poco como loco, tienes una agenda apretada. Entonces, a ver, piensa que las participantes la mayoría son gente de ese sector, ¿no? O sea, en torno a la tecnología. Entonces, claro, les supone también un poco apretar la agenda y ver cómo eso lo coloco, ¿no? Porque la gente tiene otros compromisos, etcétera, ¿no? Pero la valoración es muy positiva. Una, porque nuestros objetivos, justamente, uno es dar más visibilidad a las mujeres que trabajan en este sector. En la mayoría de los eventos de tecnología, la mayoría, gran mayoría, noventa y pico, muchas veces, son hombres. Y muchas veces cuando vas a eventos te dicen que es porque no encuentran mujeres ponentes. Y nosotros, cada año, traemos a mujeres ponentes de un buen nivel. No nos cuesta tantísimo conseguirlas. A ver, hay un trabajo detrás, evidentemente. Tampoco echas casos de dosis altas, ¿no? Pero la gente a la que identificas normalmente las empresas son muy receptivas. O sea, están deseando realmente participar. Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? Que la ilusión un poco de seguirlo moviendo y seguir, un poco como diría Piqué, pues seguir teniendo motivación, ¿no? Claro, claro. Es que al final, es bueno que lo cuentes porque se nota esa clara evolución de cómo empieza en un bar del paralelo, para entendernos, ¿no? Como esa idea base de un grupo de mujeres profesionales del sector, ¿no? Y que quieren hacer realidad esta idea que finalmente ha visto la luz ya en estas ediciones y que yo creo que este año todos estaremos expectantes porque realmente cada vez va teniendo más nombre. En este caso, pues felicidades por vuestra parte. Y sobre todo, para que nos cuentes cómo has llegado hasta aquí. ¿Cómo llegaste a involucrarte con el proyecto de Women in Mobile? Yo casi diría que también que nos cuentes cómo nace, ¿no? Es decir, cómo te involucras, pero de dónde sale la idea, cómo lo montáis. No creo que es interesante. De hecho, paralelo es básico porque ahí fue el primer evento, pero de hecho, la primera reunión a la que yo fui de lo que era el embrión de esto, aún no tenía un nombre claro, etcétera, fue también en un bar del paralel, pero aquello de, bueno, una amiga mía, ¿no? Vanessa, que también es cofundadora, Vanessa Strat, me llamó y me dijo, mira, es que estamos con Caroline, ¿no? Caroline Ragot, otra de las cofundadoras, dándole vueltas a esto porque estamos un poco hartas de que, claro, vas a eventos y la mayoría son hombres, te sientes un poco como, bueno, está bien porque tú vas por el evento, ¿no? O sea, que, pero, bueno, no dejas de sentirte un poco que, ostras, qué pocas mujeres hay, ¿no? Y por qué todos los ponentes son hombres y, bueno, te cansa un poquito, ¿no? Porque también conoces a, pues, a mujeres que potentes y tal y piensas, pero, ¿y por qué no están ahí? Y a veces, a lo mejor, pues, como en todos los congresos de todo el mundo, de cualquier sector, hay ponentes más flojos, menos flojos y piensas, bueno, para este flojeras, pues, pues, puestos así, ¿no? Conozco a tías súper potentes. Y entonces dices, pues, hemos pensado, ¿y por qué le montamos algo? Y tal. Y tienes que estar, tú tienes que estar, porque, bueno, yo soy, tengo una trayectoria, digamos, feminista, Vanessa lo sabe, evidentemente dice, hombre, no, tú tienes que estar en esto, porque, y además esto, pues, trabajo en una agencia de comunicación que lleva temas de tecnología. Entonces, nació un poco así, ¿no? En el sentido de unas cuantas de decir, oye, esto, ¿no podemos montar algo? Y en torno a esta gente, ¿no? Bueno, y además también con Cristina Campillá, que en ese momento llevaba a ir a event manager en App Circles, o sea, todo el mundo un poco dentro del mundillo, digamos, ¿no? Pues, Carolina en Shipstead, Vanessa como consultora, yo en el F-Channel como, digamos, comunicación en tecnología y Cristina en App Circles. Claro, todavía estábamos bastante conectadas a ese mundo y además sabíamos, pues, cuál es el caldo de cultivo, ¿no? Del por qué no hay mujeres y el de hecho es que no las hay. Entonces dijimos, bueno, pues, pues hagamos lo que podemos hacer nosotras, ¿no? Que es, a ver qué pasa, ¿no? A principio fue un poco también, hay que decirlo, que Carolina y Vanessa fueron un poco activando el, pues ahora hacemos una cena, ahora hacemos otra cena, al final aquello empezaba a ser, oye, que ya tenemos 30, o sea, quizá que montemos algo, ¿no? Y al final vino de ahí, ¿no? Un poco al ver que realmente habían necesitado, o sea, sí que había mujeres del sector que necesitaban ese peer-to-peer, ¿no? Ese momento de estar como entre iguales, porque nos guste o no, pues, hay unos condicionantes sociales y culturales que hacen que no, que no se miren igual, ¿no? La gente cuando hablan hombres programadores, se piensan, no reconocen tanto un igual, entre comillas, como una mujer, ¿no? Entonces, de ahí vino, o sea, una cena, otra cena, y al final dijimos, pues hacemos, pues con todo, ¿no? Vamos a hacer algo en el Mobile World Congress, algo en el Mobile, paralelo al Mobile. Esto se dice muy rápido y luego, claro, ponte. Claro, sí, ponte, pero, bueno, yo creo que como todas, pues, estatales del mundo de tecnología sabemos, nosotras no fue en un garaje, fue en un bar del paralelo, ¿no? O sea, aquello que te pones y dices, pues si nos ponemos, nos ponemos, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Hay un tema que me interesa, ¿no? Tenéis en la página web, ¿no? Para todos los que lo podáis ver, womaninmobile.org. Womaninmobile2018.org. 2018, de acuerdo. Entonces, tenéis aquí un poco los objetivos, ¿no? Sí. De womaninmobile. Yo creo que está muy bien, si los puedes un poco explicar, ¿no? El role model, ¿no? Tener modelos en los que las mujeres podáis fijar e inspirar, ¿no? No tener solo paneles de hombres, ¿no? Es decir, que en los eventos, pues haya una paridad, ¿no? O haya, por lo menos, en este... Bueno, una representación, digamos, ajustada más o menos a la realidad, ¿no? En la tecnología igual hay un 70-30, pues, no sé, el año pasado no recuerdo, pero me acuerdo en el 2016, por ejemplo, en el Mobile World Congress, había a lo mejor 46 speakers y cuatro, o sea, cuatro de los cuales eran mujeres. Mujeres, sí. Hombre, eso no es representativo. Yo, de hecho, yo en el... Bueno, ahora nos cuentas un poquito, ¿no? Pero el Mobile World Congress es la única feria, sí, que llevo muchos años siendo. Estaba pensando ahora y la primera vez que fui fue en el 2002, cuando se hacía en Cannes todavía. Sí, sí. Y sí que veo una cierta evolución. Es decir, que algo hemos mejorado, porque yo me acuerdo que en ese momento era escandaloso. O sea, no había mujeres, ¿no? Y ahora sí que en los últimos años empiezas a ver, pues, mujeres que están participando de forma muy activa y que son profesionales del sector, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa en el sector mobile solamente? A ver, porque si no, si fuéramos al sector farmacéutico, seguramente. Pero es cierto que lo que decías, ¿no? Por un lado, para no irme de lo que me comentabas, luego volvemos, si acaso, ahí. Los objetivos, básicamente, como decías, es el tema road model, porque alguna frase, ahora no recuerdo quién la ha dicho, pero esa frase pienso que es muy afortunada, que es que no puedes ser lo que no puedes ver. Entonces, si tú no ves mujeres astronauta, difícilmente se te va a ocurrir ser astronauta. Siempre habrá una niña entre 10 millones que es disruptive y dice, pues, yo voy a ser astronauta porque me da mañana. Pero, bueno, es menos probable, digamos, aunque dice un niño, dice, bueno, ¿cuántos niños quieren hacer ballet? Si tú no ves hombres que hacen ballet, pues, te cuesta más decir que quieres hacer ballet, obviamente, ¿no? Si tienes modelos. Entonces, un tema importante es ese, ¿no? Role models, en nuestro caso, dentro de la tecnología móvil, porque, bueno, es lo que más nos dedicamos, digamos. Pero, por otro lado, también, la visibilidad en eventos, pues, por lo que comentabas, ¿no? Es verdad que ha habido una evolución, pues, que si no, estaríamos pidiendo derecho al voto. O sea, es que, claro, hemos evolucionado. Pero es cierto que el ritmo al que se evoluciona, digamos, no recuerdo de memoria, pero me parece que, no sé si era el Banco Mundial o una de estas instituciones, calculaba que se podría conseguir, al ritmo que vamos, se podría conseguir la igualdad en el 2133. A mí es que se me hace un poco lejos. Pues sí. Me quiero decir. Pues sí, la verdad es que es una burrada. Entonces, claro, se evoluciona y tampoco se trata de dar, o sea, el mensaje, nuestro mensaje no es un mensaje tremendista de, qué horror, ni es un mensaje de, fíjate los hombres, qué malos que son. No. O sea, pero creo que todos somos conscientes que tenemos en una sociedad en la que hay determinados sesgos y determinados estereotipos y que es trabajo de todos, pues, evolucionar también en eso, ¿no? Y eso nos permitirá, pues, cambiar otras cosas, ¿no? Entonces, un poquito por eso, ¿no? Los objetivos giran un poco entre eso, ¿no? Los role models, los eventos y también facilitar espacios de networking, como te decía, pues, un poco peer-to-peer, ¿no? O sea, en los que realmente, pues, la gente se sienta que nadie le va a estar mirando un poco intensamente, a ver si se equivocan y que nadie, no sé qué, como podría pasar en otros entornos, entre hombres, pues, también, ¿no? Entre cualquier ser humano, a veces, hay ese tipo de, no sé cómo decir, ¿no? Pero de menosprecio, entre comillas, ¿no? Pues, igual que, a lo mejor, entre los informáticos respecto a no sé qué, entre los abogados, yo de formación soy abogado, ahora estoy en este mundo, pero antes fui abogado, pues, los abogados con los graduados sociales, los otros, ¿no? Los médicos con los enfermeros, cada uno tiene su función, o sea, nadie es mejor ni peor, ¿no? Pero pienso que nosotros lo que queremos es que haya se refleje un poco la realidad y ojalá, y evidentemente, haya más mujeres, más mujeres que se incorporan a la tecnología, más mujeres que son ingenieras, pero más mujeres que son otras cosas y se dedica a la tecnología, porque cada vez más, la tecnología ya no es un reino de programadores, o sea, no tiene, muchas cosas no tienen nada que ver, casi, con los programadores. Yo creo que lo que decías de los modelos son muy importantes, ¿no? Y sobre todo, ya desde pequeños, ¿no? Había un estudio en el que, si no recuerdo mal, las niñas, a partir de los seis años, ya para algunas competencias, ya pensaban que eran peores que los niños, ¿no? Cuando la realidad demuestra que no es así, ¿no? Pero... Sí, la percepción ya es esta. La percepción, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué se podría hacer para hacer este cambio? Porque no es triviar, ¿no? Entiendo que hay una presión aquí social o unos hábitos adquiridos que no son fáciles de cambiar, ¿no? Bueno, ese es el... Evidentemente, no todos... Creo que todos lo sabemos, todos lo decimos, pero luego los cambios son relativos, ¿no? O sea, quiere decir que la educación es básica, porque está claro que todos venimos muy condicionados por la educación y por el contexto que tienes cuando estudias, etcétera. Pero, por ejemplo, lo que dices, ¿no? De las niñas, y es cierto que hay datos en ese sentido, ¿no? Y si preguntas, por ejemplo, a niñas, creo que era como, a lo mejor, niñas de 15 años, pues, a lo mejor, una tercera parte, o a lo mejor, el 25% de los niños de 15 años a lo mejor dirían que querrían estudiar algún tipo de formación relacionado con la tecnología o con las ciencias o que no sé qué. Y a lo mejor las niñas serían un 9. Pero, claro, es que esto también viene muy condicionado por las familias, por el entorno social, ¿no? Siempre se habla, y hay miles de estudios, ¿no? Que, en general, igual que pasa con el lenguaje, ¿no? Y todos sabemos que hay palabras que se asocian más con los hombres y que cuando son en femenino son negativas y cuando son en masculino son positivas, ¿no? O sea, ser dominante, si eres un hombre, no es negativo, pero si eres una mujer, es tremendo. Si eres, no sé, ¿no? Ser audaz, pues, un hombre es fantástico. También, si una mujer es audaz, no sé, se me ocurren otros adjetivos que no serían tan bonitos, ¿no? Quiero decir que todo va un poco así, ¿no? Entonces, hay muchos niveles en los que trabajar. Uno es el nivel del lenguaje, otro es el nivel de la educación a nivel más básico. Los padres, por ejemplo, en general, porque todos repetimos esquemas, pues, tienden a proteger, a sobreproteger más a las niñas, como si conversaciones de estas de, la niña quiere ser ingeniera o, no sé, cualquier cosa así, astronauta, ¿no?, astrofísica, pues, es más habitual que a lo mejor la familia reaccione en plan de, uy, pero, eso tiene que ser muy difícil. Es que, además, casi todos van a ser chicos, te van a machacar, no sé qué. Ay, ¿por qué no haces enfermería? Venimos de una base del rosa y el azul, ¿no? Claro, y solo hay que ir a de caldón. Sí, sí, sí. Quiero decir, ¿no? Ves, zapatillas, dona. Y tú piensas, a mí no me gusta el rosa, por ejemplo, y pienso, vale, pues, es toda la cosa complicada, ¿no? Bueno, ahora meten el verde a veces, ¿no? Es bastante exagerado, ¿no? Por no decir lo típico de, muchas veces, por ejemplo, hay gente, ¿no?, que habla, que está estudiado también, ¿no?, como los productos para mujeres son más caros. O sea, te lo ponen... Sí, pero llaman el impuesto rosa, de hecho. Te hacen lo mismo en rosa y encima más caro, cuando encima no te gusta. Bueno, en fin, o sea, hay toda una conducción, ¿no? Pero a nivel de lo que dices de formación, hemos avanzado en, por ejemplo, en ciencias en general, o sea, en lo que son las ciencias de la vida, etcétera. Sí que se ha conseguido una cierta, ¿no?, una relativa paridad en general. Luego ya cuando vas a temas de cargos ya sabemos lo que pasa en general, en todas las disciplinas. Pero bueno, como mínimo a nivel de investigadoras, etcétera, sí hay una presencia notable de mujeres y bastante paridad, ¿no? Luego ya jefes de departamento, ahí ya la cosa tal, y si vas ya a catedráticos, y bueno, ya la cosa se pone más fea, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, en las tecnologías y en general, ¿no?, lo que es tecnología, arquitectura, etcétera, no. O sea, tú ves informática igual 25%, ¿no? O sea, es uno de los ratios cuando en el resto de carreras, a lo mejor estás mitad y mitad de hombres y mujeres, más o menos. O en algunos casos con más mujeres, ¿no? O con más mujeres. Ahora mismo se ya licencian más mujeres que hombres, ¿no? Sí, sí, y de hecho, y en general tienen mejores notas. Exacto. O sea, en las ingenierías están igual, no están las mejores, tampoco peor en las evaluaciones, o sea, en las puntuaciones. Están igual, pero luego, claro, por un lado, ahí ya se caen, o sea, ahí ya hay gente que ya no entra directamente. Por un lado, las niñas, ¿no?, que ya no optan por, a lo mejor, por las formaciones técnicas, por una serie de motivos. Uno de ellos es la falta de motivación, porque las que tienen motivación las desmotiva muchas veces la sociedad, incluyendo padres, entorno, con la mejor voluntad muchas veces, ¿no?, de evitarle fracasos, ¿no? Pero bueno, hoy en día estamos en otro paradigma, yo pienso, ¿no? Que no es el de... Bueno, algo está cambiando, está claro. Queda mucho por cambiar, pero se nota ese clic en el que se está... Y en otro paradigma del fracaso, entre comillas, es... Es relativo, ¿no? Que es, ¿no?, que es el fracaso, ¿no? Y Celi, decías que habías estado, bueno, de siempre, ¿no?, de hace muchos años vinculada a movimientos feministas. Cuéntanos un poquito dónde has estado y también, ¿qué te lleva, ¿no?, a posicionarte, ¿no?, y a tomar partido, y también un poco la evolución que has tenido en estos años, ¿no?, si ves que realmente empieza a haber un cambio en la sociedad, si más o menos está todo igual como cuando empezaste, ¿cuál es tu visión? No es empezar por el final, porque es que ahora mismo... Por donde quieras. Ahora mismo te diría que creo que más bien estamos viviendo una involución. O sea, yo pienso que había unos avances, como mínimo de discurso y como mínimo de debate, digamos, ¿no?, de quererse cuestionar cosas, y en el mundo de la tecnología lo hay, ¿no?, pero si miramos el global, global, bueno, en España hay una involución clara, yo pienso, en el sentido del tema de género y de la percepción, porque es lo que decíamos, esto no cambiará sin un cambio social, y el cambio social no son las mujeres, el cambio social es todo el mundo, o sea, los hombres que también están dentro de unos estereotipos y, por tanto, también sufren esos estereotipos, o sea, porque no todos los hombres quieren ser el machito, o sea, hay muchos hombres que tienen otra visión del mundo, ¿no?, entonces, bueno, por un lado esto, y a nivel global, claro que hay una mejora en el sentido, vamos a decir, voluntarista, ¿no?, o sea, en el sentido de la afirmación de que, bueno, si ahora nadie se cuestiona si una mujer es menos inteligente que un hombre, ahora nadie duda de que una mujer es una persona, que tiene derechos, que tiene los mismos derechos, etcétera, pero claro, cuando ya llegamos al momento de realmente llevarlos a la práctica, pues todos sabemos que hay una diferencia salarial notable para mismos trabajos y cosas así que, bueno, piensas, ¿no?, hay directivas que recomiendan una serie de cosas para que se puedan igualar tanto los salarios como el acceso a determinadas profesiones, como el acceso a posiciones directivas, y eso está costando muchísimo, y yo pienso que es normal también, porque, bueno, el cambio es lo que más le cuesta a todo el mundo, a las personas, a las instituciones, a las sociedades, entonces, si no hay una, si no es todo el mundo que se implica en que todo el mundo va a tener beneficios también, y ahí tienen una función, pues las instituciones, los partidos, etcétera, ¿en la administración pública se produce esa brecha salarial también? ¿O ahí al menos está...? Por lo que yo conozco, no, bueno, no sé, yo trabajo en la administración ocho o nueve años, y no, en la administración en general, tú tienes una categoría profesional equi, que si oye, técnico jurídico, y un técnico jurídico cobra lo mismo, sea hombre, mujer, o intersexo, me da lo mismo. Al menos ahí está resuelto, pero la empresa privada... En principio, ahora luego, claro, estará quejada en general, pues, del mismo tema en el sentido de las promociones, por ejemplo, entonces, ahí, bueno, pero yo pienso que ahí también habría que ver, según qué administraciones, y también habría que ver, bueno, otros temas, ¿no?, pero en general, bueno, quizá en la administración se nota menos en el sentido salarial, pero en general, en la mayoría de empresas, eso suele estar presente. De hecho, por ejemplo, cuando este año, ¿no?, para Guadalupe Mobile planteábamos el tema de Artificial Intelligence, yo decía, ostras, pues a mí ves, lo primero que me había en la cabeza es pensar, ostras, con la Artificial Intelligence y muchas otras cosas de tecnología, pensarías, esto no debería tener una diferencia de género, porque al final, o sea, un Data Scientist, o según qué temas, a ti te da igual, o sea, si es una mujer o un hombre, al final, esta persona hace el trabajo o no hace el trabajo. En otras creo que también, pero ya nos entendemos, ¿no? A lo mejor, ay, no, quiero una persona que tenga presencia de no sé qué, bueno, depende de otros estereotipos, pero a mí, si necesito un análisis de datos, yo quiero ese informe, me da igual quién lo ha hecho, o sea, como si es la mula Francis, pero, o sea, a veces como, pero no es así. Entonces, se sigue, a lo mejor, asignas unos valores, ¿no?, al hombre, a la mujer, etc. Entonces, yo creo que, a ver, yo desde hace mucho, como te decía, que sí que ahora no, ahora mi militancia feminista es más light, porque, bueno, Human Immobile no deja de ser un feminismo muy amable, antes era, quizás, estaba en otras historias más combativas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay más debate en según qué cosas, pero sigo pensando que hay un debate bastante superficial, en el sentido, no desde el movimiento feminista, sino de lo que llega a la mayoría de la sociedad. Luego hay gente en la que estoy encantada de que no sean feministas, porque que Trump diga que no se puede definir como feminista, pues casi es un alivio, ¿no? Pero creo que cualquier persona normal, entre comillas, normal diciendo buena persona, que es lo que más o menos yo creo que es una persona normal, debería ser feminista, definiendo feminista como alguien que defiende los derechos de las mujeres y su acceso a todo tipo de actividades en equidad, yo no diría en igualdad, porque nos trata de ser iguales, porque no somos iguales, ¿no? sino pues con los mismos derechos y las mismas oportunidades, simplemente, ¿no? Entonces, evolución sí, pero pienso que se siguen sin cuestionar las bases de por qué hay esa discriminación. ¿Y cuál sería el primer planteamiento, no? Lo primero que habría que poner sobre la mesa para solucionar, ¿qué sería? Bueno, yo lo primero creo que, y es uno de nuestros retos, ya que hablábamos antes de retos, yo creo que nuestro próximo reto ya lo es este año, porque con los temas que planteamos en Gobern y Mobile, siempre, y como ya sabéis, es un evento profesional, no es un evento de sacar banderas feministas, o sea, es un evento profesional del sector de la tecnología móvil, y nuestro reto sería que realmente los hombres también vinieran, lo que pasa es que es verdad que hay tantas mujeres que quieren venir, que se llena muy rápido, ya tenemos todo vendido, de hecho, el auditorio ya está lleno, ya estamos vendiendo entradas de la segunda sala, entonces, los hombres también que espabilen, pero en el sentido de que es un evento en el que hablamos, o sea, se habla de temas de tecnología móvil, no se habla de nada más, o sea, que no hace falta que tengan miedo, que nadie les va a hacer nada, quiero decir que no, pero ese sería el reto, o sea, yo pienso que es el reto de la sociedad, de hecho, o sea, que los hombres y las mujeres, todos tenemos ese reto, para ser feminista hay que ser mujer, entonces, para mí sería ese el tema, ese es el primer paso para mí, o sea, que los hombres se involucren, y eso quiere decir involucrarse en la empresa, involucrarse en casa, involucrarse en todos los niveles en los que las mujeres, por temas históricos y otros, tienen barreras, y tienen barreras que no se justifican por su falta de talento ni por su falta de capacidad. Precisamente, aprovechamos que hacías mención, volviendo un poco a la que será la temática, para quien nos esté, pues ahora mismo escuchando, nos esté viendo, y que quiera asistir de alguna forma, o quiera estar pendiente de las novedades que habrá después de este Women in Mobile, hablabas de este tema central, que es la personalización, perdón, a través de la inteligencia artificial, y también habéis creado un premio, el premio Women in Mobile, esto es el primer año que surge. bueno, es esto, cada vez nos liamos más, ¿no? Claro, claro. Nos vamos liando, nos animamos y decimos, ¿qué podríamos hacer? Venga, va. Pues, ¿por qué también? Porque es cierto, como decías tú, que, bueno, nosotros como que vamos consolidando ya también un nombre y una credibilidad, la verdad es que también tengo que decir que desde el principio ha habido empresas que han apostado por Women in Mobile desde que estábamos en ese primer evento, o sea, que era un poco, a ver estas que montan, ¿no? Por un lado, por ejemplo, Shipstead y MyTaxi son empresas que desde la primera edición nos han apoyado como patrocinadores y por eso también los quiero nombrar porque pienso que, bueno, para nosotros es importante, ¿no? Un poco esa lealtad es importante, pero otras empresas se han ido sumando y realmente, como con las speakers, evidentemente que hay un trabajo detrás de buscar sponsors y tal, pero, bueno, ha sido muy fluido, ¿no? Y perdona porque me he perdido ahí. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Conocer, pues como comentábamos, Este premio, ¿por qué motivo? Entonces, el premio viene un poco de que, lo decía, porque nosotras no es que lo tengamos fácil, porque es un trabajo de día a día, pero sí es cierto que sabemos que hay otras, o sea, queríamos que nuestra visibilidad o la que podamos crear, sea mucha o sea poca, también poderla aprovechar para que ese momento, ¿no? Que tenemos un poco de, como dicen los americanos, ¿no? Nuestro minuto de gloria, de nuestro evento, poderlo aprovechar para dar también visibilidad a otros grupos y a otras iniciativas, porque aquí no va de, esto no va de a ver quién sale más, ¿no? Para nosotros lo que va es de, de ver que salgamos todas, todo lo posible. Entonces, si hay otras iniciativas interesantes que también promocionan la visibilidad de las mujeres, que también promocionan el acceso de las niñas, de las mujeres, en general, a la tecnología o al divulgar, pues que la tecnología no va solo de ingenieras o que ser ingeniera tampoco es, bueno, imposible, sino que hay muchas, ¿no? Todas esas iniciativas, pues pensamos que, que era bonito también compartir de alguna manera, ¿cómo decirlo, ¿no? Nuestra fortuna, de alguna manera, Porque, bueno, hay gente que hace muchas iniciativas, la nuestra, la verdad es que rueda muy bien, tenemos, también es verdad que tenemos una comunidad bastante amplia de mujeres que no solo hacemos este evento, o sea, que hacemos afterworks durante el año y en Barcelona, pues igual hay alrededor de unas 150, 200 mujeres, no que todas estén siempre en nuestros eventos, pero que tenemos ese satélite de mujeres que quiere decir, pues contactos en distintas empresas, gente que, si no llegas tú, llega otra persona, tiene un contacto, que difícilmente, más allá de dos, tres contactos, te tienes que ir, ¿no? Entonces, nos parecía que un premio, pues era una manera de concretarlo, para dar, compartir ese minuto de gloria, con otras iniciativas, ¿no? Y esta ha sido un poco la idea, ¿no? Y a partir de ahí, pues... Exacto, siempre traéis a un grupo de profesionales también para que puedan hablar y demás, este año, ¿qué profesionales invitados habéis traído? Pues mira, este año tenemos, por un lado, por un lado, tenemos un opening speech, porque además el evento, hago así anglicismos, porque como el evento es todo en inglés, pues claro, tenemos todo ahí, pero bueno, un discurso de apertura, es que discurso de apertura suena muy mal, es muy serio, opening speech es como más casual, así, más informal, en el buen sentido, entonces tenemos a Mercedes Bullock, ¿no? Que abrirá el evento, que es una mujer que, bueno, tiene un proyecto que se llama Mujeres y CIA y aparte también es la creadora de las top 100 mujeres más influyentes de España, etcétera, o sea, es una mujer muy implicada en todos estos temas de dar visibilidad a la mujer, ahora también está con un proyecto que de hecho, espero que, bueno, que haga mención también en su intervención, que es engagement, ¿no? Porque sin la T, o sea, para lo que decíamos, implicar a los hombres, que yo pienso que es uno de los retos, luego tenemos, luego ya empezamos con la parte más técnica, digamos, ¿no? Que sería el Keynote es de una persona de Google, ahora no recuerdo su nombre, después tenemos una persona de Ava, que es una aplicación que trata el tema de la fertilidad, pero está muy bien porque combina temas de, bueno, está muy bien, está muy bien, pero esta también tiene su curiosidad en el sentido de que combina el tema Machine Learning con el tema de wearables, ¿no? De las prengas que no sé si todos nuestros oyentes saben, pues las prendas que están conectadas o que captan datos, digamos, ¿no? Y entonces conectando el tema wearable con el tema Machine Learning, pues poder mejorar las predicciones de fertilidad, ¿no? Pues para parejas y personas que no, que bueno, que están teniendo dificultades en esto, entonces mejoras, ¿no? Claro, en qué momentos, ¿no? Hay más fertilidad, etcétera, ¿no? Entonces es interesante también, ¿no? Y después tenemos, a ver, perdona, la tercera, Google Ava y ¿me ayudas? Son una cantidad de actividades. Sí, bueno, porque tenemos esas tres personas, no, perdona, BlaBlaCar, ya me he acordado. BlaBlaCar, estas serían las tres speakers, digamos, principales. Entonces luego hay un panel de expertas en el que ahí hay cuatro o cinco otras empresas entre las que está Booking y varias más, es que de memoria no me las sé, la verdad. No, no, está claro, está claro, pero que son buenos ejemplos, sin duda. Booking Lobster, tienes Sage también, Sage, y Tilg Yut era la persona de Google. Empezaba por Tilg, pero no. Y ahora que mencionabas todo el tema justamente de fertilidad, hay una iniciativa que tomaron, creo que era Google y Facebook, que lo que hacían era, pagaban el congelar los óvulos para poder ser fértiles más tarde. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque es una medida muy polémica, o sea, por un lado tienes, oye, te estoy ayudando, pero por otro lado estoy retrasando la maternidad. ¿Cómo lo ves tú este tema? Bueno, yo en la medida en la que sea una decisión individual personal, que no te supongo los condicionamientos ni empresariales ni sociales, y bueno, todo lo que sean opciones personales, ahora claro, si esto se empieza a incorporar como digamos unas políticas, para decirlo así, ya sabemos que todas las iniciativas dependen desde donde las planteas, porque claro, hay situaciones de poder y hay situaciones en las que no tienes el poder. En función de esto la respuesta sería un poco, necesitaría más estudio que eso, pero mi primera reacción sería eso, esto es como, para mí, como yo en su momento por ejemplo estaba en un grupo feminista en la que al revés defendíamos la abolición del matrimonio, por ejemplo, entonces dices, a ver, esto va de derechos, entonces yo estoy más a favor, sabemos que el esquema predominante no es ese, pero yo creo que mucha gente estaría a favor de que cualquier persona que quiere tener una relación, etcétera, acceda a unos derechos por el hecho de tener esa relación independientemente de si se llama matrimonio o se llama, no sé, contubernio o se llama equis, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que luego socialmente pues se acaba imponiendo un modelo predominante y ya está. En esto te diría lo mismo, en la medida en que tú puedas elegir libremente y que no sea, o sea, detrás las motivaciones no sean las de poder disponer de ese profesional hasta más tarde y así decirle, bueno, si quieres una carrera, o sea, mensaje subliminal, ¿no? Si quieres una carrera, pues nada, haces esto. Ah, bueno, si es porque quieres, porque quieres de querer. Sí. O si es, pues igual que los niños, ¿no? Si yo tengo una guardería dentro de trabajo y eso me va a facilitar la vida, fantástico. Claro, si depende con qué condiciones yo pueda acceder a esto, si no tengo condiciones especiales, muy bien, si no tengo perjuicios o no me resta puntos esto o no se opone que si yo, claro, si soy la que trae el niño a la guardería y tal, pues igual mejor no me dan según qué cargo porque si tengo que viajar, pobrecita, igual no me organizo. Bueno, eso ya es una decisión personal de esta mujer, usted promocionela y si ve que, ¿no? O sea, estará dentro de las condiciones, mire señora, usted tiene que viajar, pues ella decidirá si acepta el cargo o no, eso sería lo mismo. Hablando un poquito de las empresas, ¿no? De la facilidad o dificultad que ponen, tú, que bueno, estás en el evento de Women in Mobile y has estado de forma muy activa, ¿cuál crees que son las prioridades que deberían tener las empresas, un poco en la agenda para ayudar a la mujer, ¿cuáles deberían ser sus prioridades como empresas, qué deberían plantearse y poner eso sobre la mesa? Bueno, yo te diría, igual es un tema de terminología, yo te diría que más que para ayudar a las mujeres sería para ayudar a la sociedad, porque no es un tema de ayudar a las mujeres, que sí, ya te entiendo, es la manera de decirlo, ya entiendo lo que significas, pero es para ayudar a la sociedad porque la sociedad necesita niños, parece, entonces alguien los tiene que tener y hasta que no se demuestre lo contrario, yo encantada que los hombres tuvieran hijos, pero es lo que pasa, que va así, entonces pienso que la sociedad tiene que absorber eso, o sea, las mujeres tampoco tenemos la culpa de ser las que tienen útero, o sea, perdone, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer las empresas? Pues yo pienso que lo que hacen con cualquier trabajador, solo que con las peculiaridades de cada cual, o sea, yo creo que una empresa en un mundo ya no ideal, sino razonable, tiene un plan de carrera o más o menos, llámese plan de carrera, las pequeñas no lo tendrán, no le llamarán así, pero lo tienen más o menos en la mente y otras lo tienen de una manera más estructurada, yo pienso que una empresa, su obligación principal como empresa es atraer y retener talento, yo pienso que eso es lo principal para una empresa, entonces, bueno, pues con esto ya estamos, o sea, no me creo que todos los hombres del universo retengan todo el talento del universo, ni el 80%, entonces, bueno, pues usted salga ahí, busque a la gente que tenga más talento y en función de esto, pues mire, si resulta que tienen, si es un señor o una señora que va a una silla a ruedas, usted tendrá que tomar unas medidas, si es una señora que en algún momento tiene que parir, pues tendrá que usted tomar otras medidas, hay empresas súper eficientes y competitivas que tienen muchísimas mujeres, o sea, si usted, por ejemplo, que yo aparte conozco a gente, aparte de Caroline, conozco a otra gente porque como es una empresa muy grande, también tienes distintos, que si Infojobs, que si Fotocasa, que si no sé qué, y no veo que lo vivan como un problema, o sea, bueno, claro, te exige como un ajustarte a distintos calendarios en los que a lo mejor en cierto momento tienes X mujeres que están de baja maternal y entonces no sé qué, pero bueno, ahí pasa por más flexibilidad en las bajas maternales compartidas, volvemos a lo mismo, los hijos también son suyos, entonces sería bonito y muchos hombres quieren también participar en la crianza de sus hijos, pues las empresas facilitar también eso, una, tener en cuenta que hay hombres que quieren participar en la crianza de sus hijos desde el momento cero y a veces también tienen problemas, exacto, que hay hombres que socialmente hay muchas empresas no está bien visto, parece que si el hombre es quien va a participar de alguna manera pierde también su plan de carrera. claro, nosotros aquí tenemos qué pasa, que no sé, creo que no por casualidad, pues Caroline y Vanessa por ejemplo, y bueno, y Marta, que las tres tienen hijos, tampoco, sabes, han tenido, no creo que la suerte, porque a veces es, es que tengo la suerte que en mi empresa, pienso que la empresa, evidentemente que hay un factor suerte en todo en la vida, pero también hay un factor, te lo buscas, o sea, te lo buscas en el sentido positivo de, pues hay empresas que a lo mejor tienes que decir que no quieres trabajar en ellas, porque, y eso debería ser cada vez menos, porque debería haber cierta presión desde los hombres y desde las mujeres para que las empresas, pues igual que pasaron de que tenías que salir de la oficina ahí a las 10 de la noche, porque si tu jefe no se había ido, parece que daba mal que te fueras, y hoy en día es como un poco, bueno, es un poco rancio ya, ¿no? Pues eso también tendría que ser un poco rancio, ¿no? Que un señor quiera compartir la baja maternal y le pongan malas caras o no le dejen directamente, a lo mejor no se lo van a decir como en todo tema, no se lo van a decir a la cara, pero todos sabemos leer entre líneas, ¿no? yo pienso que uno de los movimientos es ese, ¿no? Desde las empresas, una, la manera en que seleccionan y que, o sea, primero aclararse en qué quieren, ¿no? ¿Qué quiero yo, talento o qué quiero? Bueno, entonces, luego sales ahí y seleccionas, selecciona lo mejor posible y luego adáptate a las circunstancias de cada cual, si una persona va en silla de ruedas, pero es un crack, ¿verdad que voy a poner una rampa? Pues esto, de alguna manera, es lo mismo, ¿no? Si un señor quiere compartir su baja maternal y esa persona es importante en mi empresa o tiene un talento que no quiero desperdiciar, pues a ver qué nos va a salir mejor, ¿no? Seleccionar talento y luego, evidentemente, reconocer que en ese talento hay una persona y una persona que quiere cosas en la vida y que, evidentemente, pues todo es más que compaginable, ¿no? La verdad es que me estaríamos hablando, yo creo que da par para otra edición, te volveremos a invitar, en realidad, porque nos estamos, nos hemos pasado el tiempo, bueno, una barbaridad, pero yo creo que el tema lo requería, sin duda, yo creo que es un tema importante, un tema importante al que dar luz y también, cómo no, pues dar voz a esta cuarta edición de Women in Mobile, hoy con nosotros una de sus fundadoras, que es Celia Díaz Pardo y a la que le agradecemos, pues evidentemente, la sinceridad, la claridad con la que hemos hablado del tema, yo creo que es necesario, creo que es también necesario para todos los que nos escuchen, pues un poco abrir la mente, yo creo, a todos y saber qué es lo que hay y yo creo que gracias a eventos como Women in Mobile, pues se ayuda, ya no solo también a descubrir el gran talento que hay en el sector tecnológico, pues con las profesionales que ahí se agrupan, sino también, pues evidentemente, ver que realmente algo está cambiando y que aún queda mucho trabajo por hacer. ¿Quedan estas conclusiones, David? Que hay para unas cuantas. Hay unas cuantas, pero yo me quedaría con el trabajo que estáis haciendo, yo creo que esta función de una, tener modelos para las mujeres, que puedas ver, oye, que hay otras mujeres que han conseguido llegar a puestos de gran responsabilidad y han demostrado que se puede conseguir y la otra también, cambiar este, lo que decías, de los paneles, porque es verdad, es que a veces ves fotografías y todos son hombres, además todos con corbata, todos muy seguidos, todos igualitos. Entonces yo creo que estaría muy bien también hacer énfasis en que este porcentaje cambia, y que se vean muchas más mujeres explicando, pues, el know-how que tienen y compartiendo toda su trayectoria. Así que felicidades por esta gran iniciativa. Felicidades, Celia, y suerte. Sí, siempre se necesita, pero muchas gracias por explicar el evento, por darnos el espacio y solo recordarle a la gente que en el evento no vamos a hablar de feminismo y estos temas, pero sí es cierto que evidentemente una de las funciones del evento es aprovechar y sacar un poco el tema para que al menos nos dé un poco para un espacio para reflexionar, y en el evento pues simplemente, ya te digo, un evento profesional en el que se encontrarán contenidos de tecnología móvil y un espacio también de networking con un cóctel también para relajarnos. Martes 27 de febrero, todos pendientes de Woman y Mobile, esta cuarta edición que promete sin duda y prometerá más la quinta, estoy más que seguro. Gracias a todos por seguirnos, ya sabéis que nos podéis escuchar, nos podéis ver, lo que queráis, nos podéis comentar, claro que sí, podéis decir lo que os parezca, vuestra opinión en todas nuestras redes sociales, ya sabéis, y os esperamos, como no, la semana que viene aquí en Lunes Inspiradores. Gracias. Lunes Inspiradores.